a la provincia de Córdoba con una historia muy particular. Viste cuando dicen, che, este tipo debe haber hecho bien las cosas en la vida, ¿no? Este es un caso de esos en los que algo hiciste bien en la vida, porque para que la consecuencia sea esta... Es muy emocionante lo que vamos a ver. Transcurre en Río Cuarto, el protagonista es Juan Carlos, que laburó 50 años en una empresa. ¿Y qué pasó? Cuando se jubiló, el jefe le regaló un cero kilómetro. Trabajo en la empresa de pasta, ahora ya en esta semana, en esta semana ya estoy ya en los últimos días de la empresa, estoy casi jubilado, así que bueno, calculo que esta semana o dos días o mitad de semana que viene ya dejo de participar de la empresa. Y esta fábrica de bienes hizo hace 50 años. Y con la jubilación fue algo que yo nunca me iba a esperar en mi vida. Una gente que me reconocieron, bueno, me reconocieron tanto que no... Para mí son una familia de bienes. Y ya creo que más de esto no puedo pedir, que no lo esperaba tampoco. Y he recibido una placa también que está puesta en la empresa, que una sala, la primera sala que empecé a trabajar yo, que el disco y la empanada y pascualina, que es el disco y pascualina, va a llevar el nombre mío. He cumplido, he tratado de cumplir, todo lo que me has podido, he tenido errores, pero bueno, yo tengo que darle a ellos también ese agradecimiento que nunca me va a alcanzar para pagárselo. ¿Has tenido anteriormente un auto cero kilómetros? El primero. No es en Río Cuarto, es en La Ciguera, cerquita de Río Cuarto, a donde está Juan Carlos Rubiolo. ¡Hola, Juan Carlos! ¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Qué humilde. Bien, bien, gracias a Dios, bien. Escúchame, Juanca, estás en la tele, en Canal 13, te está viendo todo el país, tenés auto cero kilómetros, estás tocando el cielo con las manos, papá, llegaste a lo máximo. Sí, padre, sí, imposible, 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 pero todo llegó. Todo llegó, claro. Todo llegó, y además te pusieron tu nombre en una de las líneas de producción de la fábrica. Sí, una de las primeras salas que se inauguraron y empezaron a trabajar en la época, cuando empezó la empresa, y empecé yo ahí, bueno, ese lleva el nombre mío. Juanca, ¿cuál es la fórmula? Porque acá con Luisito llevamos unos cuantos años, y estamos queriendo que el jefe nos regale un cero kilómetro. Se te falta mucho todavía. Pero escuchame, danos la fórmula, ¿cómo hiciste para llegar a esto? ¿Cuál es la clave? Contanos. Bueno, las claves son muchas, difícil contarlo, pero lo pienso que es la voluntad de uno, la confianza del patrón, que es todo, que no tiene confianza con el patrón, no hay llaro, y eso es lo que mucho ayuda en el caso mío. O sea, que a vos te dejaban la llave de la empresa y vos la manejabas si estaban ausentes. ¿Manejabas tú? Sí, en una ocasión le supe tener la llave, sí. Claro. Lealtad se llama eso, Juanca, lealtad. ¿Cómo? Lealtad. Sí, en la placa dice así. ¿Viste? Lealtad. Esa palabra es muy importante. Uno no puede dejarla pasar. Es muy importante la confianza y la lealtad en los vínculos humanos, pero también en el trabajo, ¿no? Sí, pues, supuestamente. Todas las responsabilidades que hemos tenido, no las he tenido solamente yo, con todos los compañeros que he tenido. Y el patrón que he tenido ha sido patrón, y no patrón, que ha sido más compañero de trabajo que patrón, que trabajamos codo a codo juntos, siempre con el caso mío y con los otros compañeros. Supuestamente éramos, que era un empioma dentro de la empresa para empezar a ser patrón. ¿Y qué hiciste todos estos años? ¿Cuál era tu trabajo? Bueno, tuve por muchas áreas, pero el trabajo fue el disco del pan, el disco del pan de Pascualino, que trabajaba en esas máquinas, que trabajaba ahí. Pero he pasado por... Por todo lo puesto. Escuchame, ¿hay que ser puntual para que te regalen un cero kilómetro o una puede ser un poquito impuntual? Estás abriendo el paraguas ya, ahí no puede. ¿Hay que ser muy puntual para que te den el cero kilómetro? Pienso que la puntualidad y la responsabilidad que uno ponga después de esto que uno sea bueno o mal trabajador, eso no sé. Pero lo que vale es la responsabilidad. Ahí está. Gaby. ¿Cuál es la mayor satisfacción que te ha dado a vos el trabajo más allá de cero kilómetro? Y me han dado todo, porque esta empresa a mí me ha estado a mi lado en los malos momentos, en los buenos, y hemos pasado tanto como la empresa como yo en muchos momentos difíciles de vida, ¿cierto? Tanto sea el político, los políticos, los que llaman, pero hemos luchado todo, tanto como el patrón, como nosotros, siempre la camiseta a la espalda, al frente, y bueno, todo iba para el frente. Una pregunta más cortita antes de despedirte. ¿Qué dijeron en casa? Porque digo, debes tener hijos, no sé si tendrás nietos, debes tener mujer. Sí, tengo acá en esta empresa un hermano mío, tengo un hijo trabajando, tuvo un nieto trabajando también, así que más no le puedo pedir a la empresa porque me la han confiado en toda mi familia. Y mi familia es un orgullo que tiene, que todavía estamos todos en el aire, un flotante, no sabemos dónde tampoco. ¡Qué lindo! Y además tenés una cara de bueno que te vende, Juan Carlos, es una tremenda cara de bueno, imposible discutir con vos, me parece. Porque el examen lo resalve, no sé. Y cuando te subas al auto, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde vas a ir? El auto ya lo tengo hace ya un mes. El auto me lo han entregado antes que me fue transigo, no sé, eso no me ha esperado nunca. Así que ya le he hecho un tiramento. ¿Te has ido a pasear ya? ¿Qué conociste? Sí, he andado por el cierre de gordo, pero alrededor, hacia el chico. Ahora, ya el mes que viene ya le vamos a pegar a un lado. Escúchame, ¿te enojas cada tanto o sos así de Pancho todo el tiempo? ¿Cómo? ¿Te enojas cada tanto o sos así de Pancho todo el tiempo? ¿Si me enojo? En la tele, como viste cuando llegan las celebridades a los pueblos que los suben a los bomberos? Yo creo que Juanca podría ser recibido de esta manera, de puesta nota. Con Vero y él atrás, ¿no? Con el auto. Él con el autito. Te mandamos un abrazo enorme, Juan Carlos. Te felicitamos. Y también envidiamos lo que sos. Un gran tipo. Ojalá no nos parezca un poquito a vos. Claro. Gracias. Agradecerle a ustedes y también me permití decirle que les quiero agradecer a esta familia. Claro. Como al día.